¿Cómo se puede presentar Raúl Rosales León? ¿Cómo se puede presentar Raúl Rosales? ¿Cómo se puede presentar Raúl Rosales León? 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 ¿No? En el marco de la igualdad de condiciones. Siguiente. Entonces ven, digamos, que en el fútbol hay reglas de juego. ¿No? Hay dos equipos. ¿No? Y estas reglas regulan, digamos, que el fútbol son universales. ¿No? Y están por encima de cualquier grupo de interés. ¿No? Encima ahora, digamos, está el par. ¿No? Para que sea más fijo, digamos, lo que es la justicia en el campo deportivo. Entonces, gana, gana el mejor. Ejejo de tecnología. No táctica. ¿No? Siguiente. Y según, digamos, dos autores señalamos que en la cancha del fútbol existía cierta democracia que faltaba en la ciudad peruana. Una sociedad jerárquica. ¿No? Discriminatoria. ¿No? Y diría, digamos, que en el campo deportivo, ¿qué es que a veces surgía? Surgía, digamos, que a veces los explotados, digamos, derrotaban a los explotadores. Los pobres le ganaban a los ricos. Los negros le ganaban a los blancos. El clásico o Alianza Lima. ¿No? Una especie de inversión social. O sea, que el fútbol es cuestión democrática porque a veces los subalternos le pueden ganar a los hegemónicos. ¿No? O sea, plantea esa lógica. Siguiente, por favor. ¿No? En la potencia, digamos, y la tesis en sí, plantea una visión diferente. ¿No? Señala, digamos, que el fútbol, digamos, se aborda dentro del sistema de género que legitima más que la hegemónica. Si bien que existen reglas de juego, igual que es para todos, ¿no? Para jugar, ¿no? Democráticas. ¿No? También existen estas representaciones que entran en juego para valorizar o desvirtigiar a la masculinidad. ¿No? Y acá es el tema de la representación. ¿No? El fútbol estructura y reproduce aquí el sistema de género. O sea, peruana. Este digamos en el fondo lo que plantea. Siguiente, por favor. Bueno, la unidad de análisis, digamos, somos amigos del colegio de la promoción. ¿No? La promoción 93, que somos ese año. ¿No? Y acuérdense, como ustedes quieren saber, si ustedes quieren hacer un mapeo sobre el sistema de género, bailan a su orden de promoción de colegio. ¿No? Y hablan sobre el género de ellos, ¿no? Y ahí, todas las cosas que escuchan es el sistema sexogénico que existe, ¿no? Entonces, una crítica de mi promoción de colegio, ¿no? Siguiente, por favor. Es que todos los jueves se juntan a jugar fútbol. Una pinchada, ¿no? Entonces, cumplimos 20 años, jugamos pinchadas, nos divertimos. Pero después de jugar fútbol, siguiente, viene el fulmazo. Entonces, parte de una característica fundamental, ¿no? Entonces, siempre la característica, jugar fútbol, pero el fulmazo, ¿no? Entonces, digamos, y en la tesis de desarrollo de todo lo que es fulmazo, todo ello, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pero yo justamente les hago, digamos, esa práctica, ¿no? De todas las semanas, ¿no? Los jueves de patas, siguiente, está en el marco de un sistema de género, ¿no? Porque forma parte, digamos, de toda una reproducción del sistema, ¿no? Para empezar, digamos, mientras los promocionales juegan fútbol, ¿quiénes juegan a los niños? ¿Los respectivas? Esposas, ¿no? Y si es fulmazo, o sea, tú juegas fútbol y después te quedas hasta las 10, 11, 12, de madrugada, llegas borracho. De boleto. De boleto, de boleto, ¿no? Y entonces, es todo un sistema, ¿no? Y entonces, lo que analizo es, siguiente, por favor. ¿Cómo el fútbol forma parte también del sistema de género, como uno de los ejes del sistema, como un deporte? Siguiente. A través de un marco teórico, siguiente, lo que tomo, digamos, a través de la orientación italiana, no feminista, teórica, ¿no? Que ella plantea una preocupación teórica que surge por las escritas y prácticas feministas, ¿no? Que entiende el concepto de género como una diferencia sexual, ¿no? Y entonces, ella plantea, digamos, una especie de preocupación y ella señala que es necesario rescatarse el potencial crítico al femenismo a través del lenguaje y las representaciones culturales, ¿no? Que es otra categoría para realizar la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, ella señala. Ella señala que es necesario conseguir al sujeto social y las relaciones entre la subjetividad y la socialidad como un modo diverso, ¿no? Señala, un sujeto constituido en sí y en el género, pero no únicamente a través de la diferencia sexual, ¿no? Sino mediante el lenguaje y las representaciones culturales. Para esto, ella plantea, siguiente, el concepto de tecnología de género. ¿No? Tecnología de género lo aborda, digamos, a través de tres vertientes. Una es Michel Foucault, ¿no? Que Michel Foucault habla de tecnología del sexo, ¿no? Un poco el biopoder, digamos, las constituciones de los sujetos, ¿no? Otra entrada es Althusser, cuando habla de los aparatos ideológicos del Estado. Cómo a través de este Estado, digamos, la ideología se reproduce en la sociedad. En la escuela, o sea, todo lo que viene a ser entre el Estado. Y la otra es la mirada crítica feminista del cine. En la cual hay un cuestionamiento, digamos, a las representaciones, digamos, del cine. Justo de lo que hablaba, ¿no? El cine romántico. No sé, ¿quién construye el cine romántico? ¿Cuáles son las figuras? ¿Y cómo es la representación de la mujer? Bueno, entonces, en esa palabra, diríamos, ella comienza a ver ello. Y sería lo siguiente. La construcción de género prosigue en otras vías a través de varias tecnologías de género. Por ejemplo, el cine. ¿No? Y diversos discursos institucionales, como la teoría. Y tiene el poder de controlar el campo de significado social. Y por tanto, reproducir, como puede implantar, la representación de género. ¿No? De la manera de cómo se construye, cómo se implante, cómo uno incorpora las representaciones de género. Siguiente, por favor. Entonces, a través, digamos, de otras autoras, autores, donde yo planteo, digamos, que el fútbol es una tecnología de género. En primer lugar, se vincula con el intermino biológico. Sí, la diferencia sexual. ¿No? Donde sí, digamos, que el fútbol es para hombres. ¿No? Porque es una naturaleza. ¿No? En segundo lugar, naturaliza la posición masculina por medio de referencias y prácticas sociales. Es un poco lo que es la posición masculina en lo que vamos a ver el tipo de representación que existe. ¿No? Que la posición masculina es diferente al sexo. Ahorita vamos a representar. Y finalmente, digamos, como tecnología, la capacidad de reproducir. ¿Y qué es lo que reproduce? Reproduce representaciones, pero también jerarquía del sistema género. Siguiente, por favor. Bueno, vamos al fondo del asunto, ¿no? Que es la relación homosocial en el campo deportivo. La relación homosocial, digamos, de Kimmel. No es la necesidad, digamos, de los hombres que tienen que comprobar constantemente que son bien hombres. En el campo deportivo. ¿No? Y a mi día de análisis, mis amigos de colegio, la promoción de colegio, le hacía preguntas. Y le preguntaba sobre, para ti, ¿qué significa? Siguiente. ¿Qué significa el fútbol masculino? El fútbol. ¿El siguiente, por favor? El fútbol feminino. Siguiente. Y el fútbol gay. ¿Usted qué piensa sobre esas tres categorías? Libremente. ¿No? Hay que... Y bueno, su respuesta, digamos, ayudará a construir y fortalecer esta tipología. Siguiente, por favor. En primer lugar, digamos, con el fútbol masculino hay dos tipos. Figuiente, el fútbol, ¿no? En la cual, digamos, sus jugadores ponen lo que ponen las gallinas. Es una característica muy común en el campo deportivo, ¿no? O sea, si, escucha esa maradona, eso, ponen lo que ponen las gallinas, chico, ¿no? ¿No? Qué bien visto, ¿no? Y por otra parte, está el pecho frío. No, entonces vamos a ver qué es lo que dicen, digamos, las narraciones, lo entrevistado. Siguiente. Y justamente, en donde ponen las gallinas, está la magia geomónica. Siguiente. Ahí está. Este es un entrevistado de 39 años, ¿no? De hincha de Ancia Lima, ¿no? Y cuando le digo, ¿y qué significa ponerlo que ponen las gallinas? Él es muy concreto y dice lo siguiente. Se refiere a los huevos. Cuando hablamos de los huevos, hablamos de testículos. Y decimos dos testículos porque los testículos nos diferencian de las mujeres. El hecho de ponerle huevos es sino de ponerle testículos, de ponerle hombría. Lo que los hombres tenemos es esa fuerza cuando decimos ponerle huevos. Específicamente cuando hablamos de ponerle la fuerza. ¿No? No arrugar, ¿no? Entonces, hay una imagen. Siguiente. Y justamente, Pablo Guerrero es que representa, digamos, esa imagen. El guerrero. El que nunca renuncia. El que siempre se entrena. Y él dice lo siguiente. Pablo Guerrero es este grupo, el grupo de frutas peruanos. Tiene sangre, garra y huevos. ¿No? Entonces, justamente, plantea, digamos, un tipo de ideal de masculinidad. ¿No? Que es justamente, él es un ídolo. Todo el mundo quiere ser como guerrero, guerrero máximo. Se corta el pelo. Se corta el pelo, chiquito todavía, ¿no? Claro. Siguiente. ¿Qué peor que pasa con el pecho frío? ¿No? Hay otra entrevista de 40 años. Dice el siguiente. Dice. Es un tipo de jugador que entra a la cancha, que juega muy bien. Es un jugador intermitente cuando el otro equipo no es fácil. Está fácil, ¿no? El otro equipo no muerde. No pone huevos. ¿No? Juega su partido muy bien. Es un técnico o algo así, ¿no? Cuando el otro equipo muerde, o sea, mete el cuerpo, pega. En vez de correr por el equipo y luchar, se sale de la cancha. Se sale de la jugada. No le importa ganar o perder. ¿No? Siguiente. Y porque el pecho frío, lo que no sube de la camiseta, ¿no? O sea, no corre toda la cancha. No se entrega. No se deja que meta gol. ¿Para qué entregarse, no? Si duele. ¿No? Pecho frío, pero puede dar bien, ¿no? Claro, no se sacrifica. O sea, no da esa cuota de masculinidad. Los pechos fríos, digamos, dentro de la escala, digamos, no son bien vistos. ¿No? Por eso que a Lionel Messi le dicen pecho frío. Y él se molesta. O sea, no me digan pecho frío, ¿no? O sea, yo soy de la selección. Siguiente. Siguiente categoría. Con fútbol femenino hay dos opciones también. Una martes también están también las que ponen lo que ponen las gallinas. No, o sea, son jugadoras que también ponen lo que ponen las gallinas. Y por otra parte, el sexo del deportivo. Vamos a ver de qué trata esto. Siguiente. Con respecto a las que también ponen lo que ponen las gallinas, hizo el siguiente entrevistado de 3 años, dice, he visto fútbol femenino, juegan muy bien, son unas guerridas, corren. Y hay unas que técnicamente juegan bien la pelota y muchas mejores que juegan mejor que los hombres. Muchas. O sea, hay jugadores que juegan mejor que, o sea, mujeres que juegan mejor que los hombres. ¿No? Hay campeonatos mundiales y hay un montón. Y en la selección de la universidad, ahí conocí dos chicas que juegan bien la pelota. Yo veo bien, mis hijas patean, juegan. Las tengo que les gusta en fútbol, en su colegio. Cuando hay fútbol, ellas quieren entrar, quieren participar. Por lo bien, porque es un deporte. Es una visión positiva. ¿No? Sus hijas también juegan fútbol. ¿No? Y lo veo positivo. ¿No? Claro, y también ponen la gallina. ¿No? Siguiente imagen, por favor. Ahí está. ¿No? La guerrera de fútbol femenino. ¿No? También se entregan. ¿No? Entran en esa lógica de fuerza. ¿No? Los campeonatos mundiales, corren toda la cancha, suban la camiseta. ¿No? Es una visión con respecto, digamos, a este índole. Siguiente, por favor. Con respecto al sexo de deportivo. Otro entrevistado de 3 años señaló lo siguiente. ¿No? Bueno, la guerrera no me gusta porque no es tan dinámico como el fútbol de varones. ¿No? Creo que por la condición física de las mujeres, al estar más débiles, ellas no pueden tener la fortaleza, ¿no? En la pierna para hacer un balón de 30 metros de pase para pase. Las mujeres no son tan veloces como los hombres. No pueden hacer lo que es delantero nuestro o varón. ¿No? Una visión también naturalizada. Nosotros también juegan fútbol, pero no... Pero vamos a ver en esta imagen, ¿a qué tipo de fútbol se refiere? Siguiente. Este es fútbol a lo femenino. Una escuela de fútbol para mujeres coquetas. ¿No? O sea, que es tan ajúbolo, que no sean fuertes, no sean tan dinámicas, es una visión, digamos, un sexo de deportivo. Que no tiene mucha aceptación, pero están ahí. ¿No? Siguiente. Ahora, fútbol gay. ¿No? También cuando hablás de fútbol gay, también surgen dos tipos de representaciones. Una parte del gay moderado, hombres que juegan contra hombres, y el otro es el gay escandaloso, ¿no? Juega como hombres, pero insulta como mujeres. No es un poco lo que la conesa de Sandra mencionaba, ¿no? Esta lógica, digamos, que a veces al escandaloso siempre es como que... Está bien que sea gay, pero el escandaloso como que es un límite ya, que ya no entra dentro de lo que es, digamos, la aceptación social. Siguiente, por favor. Con respecto al gay moderado, hombres que juegan con hombres. Una otra entrevista desde mediante, lo siguiente, dice, no he visto, conozco, sé que hay, pero diría que en el tema del fútbol, que como son hombres, juegan que tendrán la misma fortaleza y el tipo de juego de los hombres. Pero imaginen su forma de manera, como los gays, se pueden dejar notar y como ellos se pueden comportar. Esta es su naturaleza. Al ser hombres, está en su naturaleza el querer ganar, el querer pensar rival. Entonces, me imagino que un partido de fútbol competitivo contra otros hombres, pues la misma avidez que tenemos los hombres de querer ganar. Y si quieren ganar, entonces tendrán que poner los huevos que tienen que lo que hacen a los hombres y lo van a poner porque va a tener una victoria. Fue un gay moderado, digamos, son como nosotros, si quieren ganar, tienen que meter la gallina. Siguiente imagen. Acá está la imagen, digamos, de Argentina, campeón mundial de fútbol gay. Si ustedes ven la foto, digamos, no hay ninguna diferencia en un equipo, digamos, heterosexual. ¿No? De un campeón mundial, ¿no? De un campeón mundial de Uruguay 6-0, no hay ningún problema. O sea, ponernos en las entrevistas, ponernos si puedo jugar de eso, ¿no? No hay ningún problema. Siguiente. ¿Pero qué pasa con respecto a alguien escandaloso? ¿No? El entrevistado tiene hace 40 años. Dice lo siguiente, miren. Me parece algo burro. No puede entender que no puedan jugar fútbol, porque sí lo pueden hacer. Lo toman los gays a risa para darte una manera diferente. Dice, no soy una persona que les tenga cólera ni nada por el estilo. Se nota, ¿no? Para nada, ¿no? Lo juegan como medio burdo, ponen la pierna y se resultan como mujeres. Juegan como hombres y se resultan como mujeres. Son las personas más calqueadas. Claro que yo no jugué allá con ellos. ¿No? Siguiente imagen. Este es un equipo de las vírgenes de fútbol gay de Iquitos. En la zona amazónica hay bastante fútbol gay. Muy interesante. ¿No? O sea, campeonatos, ¿no? Y como ustedes ven, digamos, este es lo que no entraría, no encajaría, no sería aceptado, digamos, por los entrevistados, ¿no? O sea, justamente, digamos, el ser escandaloso en la cancha. ¿No? Siguiente, por favor. Ok. Entonces, dentro de las jerarquías, lo que se puede ver es que existe una pirámide social. ¿No? En la cúspide, ¿quién es el trans? Lo que pone, bueno. ¿Hay quienes están? Están, digamos, está el hombre, Pablo Guerrero, la mujer que juega el Mundial y el demogedrao. Puede entrar arriba. Más abajo, ¿quién es el tal? Está el pecho frío, ¿no? Que no sube a la cancha, que no se entregan, ¿no? Y el sexo débil, la mujer es el sexo débil, ¿no? Que es muy débil, no puede patear fuerte, no recién juega fútbol, ¿no? Pero más abajo, desde allá, en la base, está el escandaloso, el gay escandaloso. Ese sí ya lo quieren ver, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, existe una jerarquía en el marco, digamos, del sistema de género. Siguiente. Entonces, frente, digamos, a la posición, ¿no? Que el fútbol es un espacio democrático, ¿no? Democratiza la sociedad, hace que los peruanos no estemos más unidos, vamos al Mundial, ¿no? La otra posición es, no, más bien, digamos, hay toda una jerarquía de género que se da a través del fútbol, con una tecnología de género. Siguiente, por favor. Entonces, el fútbol estructura y reproduce una jerarquía del sistema de género, o sea, peruano. No, justamente ese es un poco el debate que hay con la sociología del fútbol, ¿no? Dando Panfici, ¿no? Con respecto, digamos, que el fútbol es algo democrático. Siguiente, por favor. Conclusión, para acabar la ponencia, es siguiente. El fútbol, como la teoría de género, naturaliza la posición masculina por medio de representaciones y reproduce la masculinidad hegemónica. Claro, cuando uno ve la posición masculina, no es algo solamente para hombres. Las mujeres también pueden entrar a la persona masculina, el fútbol femenino, de competitividad. Esta es la persona masculina. Son aceptadas. ¿Por qué son aceptadas? Por la condición de la masculinidad hegemónica. Porque ponen las heridas sin tener lo que tienen. Interesante, ¿no? Porque justamente lo que hace es que se desvincula en lo natural. La masculinidad pasa al otro, no sé, supuestamente, del hombre a la mujer, supuestamente, porque se desvincula al hombre como algo masculino, como algo natural. Claro. Sin embargo, se retorna, como entra en esta característica, en este escenario del fútbol, como que es natural del hombre, pero le entra a la mujer ahora. Entonces, se le posiciona ahora de que la mujer también pueda actuar como hombre, ¿no? Justamente por eso de poner huevos. Exacto. O sea, que no los tiene. Claro, y Lionel Messi, digamos, es el gran teórico, ¿eh? Cuando él dice que el fútbol no es lo que tiene que poner huevos, sino de jugar. Y el juego, ¿qué nos remite? Al performance. ¿No? Y justamente en el performance, digamos, es donde se legitima la práctica de género. La segunda es, un poco relacionada a la pirámide, la masculinidad hegemónica está relacionada con los jugadores de fútbol que ponen huevos, es decir, valentía, coraje, agallas, arrojo. En cambio, los pechos fríos son los jugadores que no sudan la camiseta, son muy diferentes y cobardes. Entonces, hay una manera diferente de ver la masculinidad. Una masculinidad aceptada y no aceptada. En el Perú, aceptado, digamos, es, digamos, el color guerrero. Una masculinidad de pecho frío siempre lo identifican a pizarra. ¿No? Que se retira, que no la sube, que se peina, que no... Entonces, ¿cómo su masculinidad es desvalorizada? ¿No? Luego, la creatividad del sistema marquillero también se fortalece como desplazamiento de la imaginación futbolística que incluye a las mujeres y los gays bajo los requisitos de la masculinidad hegemónica. Entonces, te aceptamos, sí, pones valentía, coraje, agallas, arrojo. Te aceptamos por eso. ¿No? Y excluye a los pechos fríos, a sexo débil y a los gays encandalosos. Y finalmente, el fútbol no es un espacio democrático, sino que reproduce la jerarquía del sistema de género. Siguiente, por favor. Y bueno, y agradecer, digamos, su atención. Este es mi correo electrónico. Sin acepto, no sé que lo salió ahí. Pero, en todo caso, agradecer por su participación. Vite con mis zapatillas para estar aquí en este perfil. Vamos a conversar con la ronda de preguntas. La dinámica va a ser pregunta y respuesta. ¿Cuál es el último? Ah, rápido. Sí, no, interesante lo que tú has señalado, ¿no? Justamente, digamos, se abrazan, se quieren, se besan, se besan, ¿no? Se tocan, se tocan. Yo cuando estaba buscando ver las imágenes, encontraba unos memes con respecto, digamos, a eso, ¿no? Que son cosas, digamos, de... Que hay una licencia. ¿No? O sea, entre los hombres se necesita una licencia, ¿no? De si poder besarse, de si poder tocarse, finalmente es un juego de hombres, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario ver ese tema, ¿no? Porque siempre se habla, digamos, que los hombres somos ajenos a los sentimientos. Pero el fútbol es muy sentimental, ¿no? O sea, la gente llora, ¿no? O sea, cuando Perú ha vuelto al Mundial, muchos hombres han llorado, ¿no? Y era muy común, no era tan común, ver a mis amistades, no mimos, se conmueve, ¿no? Y justamente, digamos, esto plantearíamos que este deporte, ¿no? Como tecnología, digamos, sí abarca lo sentimental. Por eso también el tema del odio, la barra brava, ¿no? Y siempre la barra brava, ¿cuál es la característica? Feminizar al otro. Sí, para el sartén. Exacto, ¿no? Porque justamente donde está la feminización está lo que es la debilidad, ¿no? Y el barra brava, digamos, se transforma, ¿no? O sea, es un buen vecino, el día que entra la barra brava se transforma como una tribu urbana, como venían varios especialistas que analizan sus temas, ¿no? Pero sí, el tema de los toques es un tema de licencia que da dentro del campo de deporte. Yo creo que hay un poco, no es de licencia, porque mira, depende de qué tipo de toques y qué situación se da. Si es que yo meto gol, te abrazo y te beso, ¿no? Pero si quiero pastillarte, cerrarte con lo que hicieron los chingueros, oye, te meto la mano. Te meto el dedo. Ahí se va el poder y el uso del cuerpo del otro, usarlo como mujer. Como yo soy profe, yo impongo mi poder yo como hombro y te utilizo como mujer y te toco y te meto la mano porque lo que yo quiera. Es esa visión, se da del poder, hasta en el fútbol ahí, quiero demostrar yo mi poder sobre tú, que eres mi contrario y te voy a usar como cuerpo de mujer para disminuirte, para que bajes todo eso y para yo ir encima del pie. Yo no veo esa posición. Yo también suscribo lo que dicen, ¿no? Pero son dos posiciones diferentes, ¿no? La primera posición, digamos, es una posición, digamos, de buena fe. Y en el fútbol se da más el otro que el otro. No, sí, claro. En el fútbol se toca, se quieren, o sea, cosas que, o sea, cosas del hombre así. Lo otro, a mí me ha pasado. Yo cuando fútbol, a mí me han metido a la mano. Entonces, o sea, ¿por qué? No es de buena fe, ¿no? O sea, no es de buena fe, o sea, no es lo que quieren, es lo otro. Claro, es justamente para humillarte, ¿no? Y se da en las malas jugadas, ¿no? Y justamente, pero hay un activo. O sea, el activo asume esa maturidad. Y yo como activo, y todo que seas hombre, meterte mano, tú vas a ser la pasiva. Y la pasiva es, el pasivo es, la mujer. Entonces, por lo tanto, yo voy a asumir. Yo soy el activo, y meterte la mano, tú vas a ser una presión de pasiva, de feminina. Y ahí, yo voy encima de ti. Y yo voy a tener mucho más poder que apuntar. Pero eso se va fuera del estadio, ¿no? Entonces, eso es el marco de hace, Mónica, claro. Sí. Claro, vos sos que están todos los elementos del sistema género, pues, ¿no? Y también hay un activo de edad ahí. Los hombres lloran porque perdieron, o lloran para el ningún familiar y que nadie le cuestione que no han jugado como se debe, ¿no? Ahí también teníamos que tener presente todo el contexto. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres lloran en el fútbol, no? O sea, si los hombres no lloran. Uno lloran, se abrazan. Y el fútbol vaso es peor porque cuando hay tragos, hay más amistad, más abrazos. Hay maldicencia, lloran más. ¿No? Porque en realidad es excelente. Raúl, mi duda tiene que ver, no sé si esto tiene un problema que se relaciona. Este es un trabajo como que de caso, ¿no? Un grupo de personas sobre su percepción a sacerdote masculino. Pero, no sé si entre la data, la relación del marco, ha habido información sobre los que no juegan fútbol. Hay una parte en la que mencionas que los pechos fríos son los que juegan un poco más para disfrutar, no necesariamente para ganar, no la sudan. En cambio, los que tienen las comunidades comunicas, sí, no la sudan, no la sudan para ganar. ¿Y qué pasa entonces con los que no jugamos? ¿De dónde estamos en esta pirámide? ¿O no entramos? ¿Cómo se conectan? En toda aula de clase siempre hay un Lorde y un Maricón. Él dice que no es porque por sí existan, sino que es necesario crear un Lorde y un Maricón para fortalecer la identidad masculina a los demás compañeros. Así se les puede decir, ¿no? Ellos dos, digamos, nunca van a ser parte del equipo de fútbol. Porque hay una especie de discriminación. Y es muy interesante, ¿no? Porque están los que juegan en el aula. De ahí están, digamos, los que son seleccionados del aula. La selección del aula. Después están los que son la selección del colegio. Después están los que juegan, juegan fútbol, digamos, profesional. Y después están los que juegan en la selección, ¿no? Y depende de dónde tú te ubiques, tu experiencia profesional o colegial, tiene, digamos, una especie de estatus, ¿no? Por ejemplo, dentro de los estudiantes, mi compañero, digamos, había compañeros que eran parte de la selección del colegio, ¿no? Y tenían su historia, su memoria, su recordar, ¿no? De ahí otro, digamos, que habían jugado con la selección del salón, ¿no? Y otro que más que jugar, ¿no? Los que no ingresan, digamos, a ese campo son los que más se ponen en su masculinidad, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no juega fútbol? ¿Qué no le gusta? O sea, jugar, ¿no? Porque justamente viene un poco la discriminación, ¿no? Este deporte es tan naturalizado, ¿no? Si tú no entras en este deporte es porque algo raro está pasando, ¿no? Y como algo raro está pasando, vienen estos fantasmas masculinidad, te comienzan a dormear, a mariconear, ¿no? Y justamente hay toda una estructura, toda una jerarquía que se plantea. Claro, claro. Es parte del arte del privilegio que la sociedad masculina tiene. ¿Eso significa que el juju está aceptado patriarcalmente? O sea, ¿la sociedad patriarcal lo acepta como un privilegio? Más bien, lo que yo podría decir, digamos, con respecto al fútbol, que el fútbol es un deporte, digamos, que se desarrolla con la modernidad, ¿no? A finales del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Justamente para, digamos, en las universidades, este deporte, digamos, tiene reglas, ¿no? Para un poco disimplinar los cuerpos. Un fuconiano, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el tiempo libre, digamos, de los jóvenes? ¿Qué van a hacer? Que hagan deporte, ¿no? Y suje toda una idea del deporte y el fútbol específicamente, ¿no? Y justamente Inglaterra, ¿no? Hacer un imperio en sus colonias, digamos, juegan fútbol, ¿no? Y por eso que en el Perú, el Lima Cricket, ¿no? Es el primer club deportivo de fútbol, ¿no? Y justamente este espacio, digamos, es el espacio de hombres, ¿no? Y surge una lógica, digamos, se puede decir, una lógica patriarcal, que yo más quiero, como más hegemónica, ¿no? En la cual tiene como objetivo disimplinar los cuerpos y formar, digamos, un modelo, ¿no? En ese modelo, digamos, ese modelo, digamos, que es aceptado, ¿no? Y en el club que vemos, cuando vemos un jugador, digamos, que entrega, pone, pone, pone en la gallina, se sacrifica por el equipo, se raja, es aceptado. Y lo que estamos aceptando, ¿qué es? Es un modelo de masculinidad. Las mujeres con un fútbol femenino, hay una tendencia que dice, no, ahora las mujeres, digamos, se están democratizando porque las mujeres están entrando, pero están jugando bajo las condiciones de la mayoría de género. De pensamiento, claro. Claro, ese es el tema. Por eso que hay una tendencia de investigaciones con fútbol femenino que es algo positivo, lo que te da oportunidades. Pero cuando tú analizas, digamos, la lógica del sistema del género, lo que se está haciendo es reproducir al sistema, ¿no? Y justamente, digamos, hay un tema de fair play. O sea, ¿por qué es importante el fair play? Porque existen, digamos, actitudes, digamos, antideportivas, que son tóxicas, que es la masculinidad tóxica. Es que no lo he abordado, pero sí por la interpretación que me ha señalado. O sea, también hay una masculinidad tóxica que es, digamos, el antideporte. ¿No? Que es escupir, arañar, pegar. No posee el fair play. ¿No? Que el fair play como una comunidad, digamos, más ideal. Al ser que las practica, digámoslo así. Siento, yo no sé si es, o tú lo sientes igual, o de repente distinto, pero a mí me generó como todo lo que has estado compartiéndonos, que de hecho me parece muy chévere que hayas puesto el tema del fútbol, porque a veces lo desvinculamos, pero está totalmente vinculado. Este, es, los deportes grecorromanos, las luchas grecorromanas, a mí me parecen recontra enlazadas con cómo los cuerpos performativos a la hora de hacer un deporte, que se le pone un género, ¿no? Por ejemplo, el fútbol. Y, este, esta sensación de lo grecorromanos me vino a raíz de, este, la idea de los tocamientos que hay dentro de la cancha, ¿no? Este, es. No, sí, interesante lo que señala, ¿no? Y justamente, o sea, el deporte sí es una tecnología de género, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque se desvincula a lo natural, ¿no? Y justamente, mi teórico es Lionel Messi, ¿no? O sea, Lionel Messi cuando él dice, como que el fútbol no está pensando en poner huevos. Si no, de jugar, o sea, que está en el deporte, en el hacer, ¿no? Y justamente la pasada analizaba, digamos, Natela Málaga, ¿no? Cuando era entrenador del equipo de vole. Entonces, dentro de su performance, exacto, ¿no? ¿Qué decía ella? Chicas, pongan huevos. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo va a poner huevos las chicas si no tiene? Porque no se refiere a lo natural. Pero dice que si tiene, son sovarios. Ah, ya, ya, no, 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 claro, 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 ahí. Entonces, la lógica de poner el performance, es decir, la actividad, ¿no? La entrega, el sudar. Pero relacionan eso con el hombre. Exacto. Es el tema de que la mujer no lo hace. Claro. Es como decir, la mujer no lo sacrifica, no hace, no da más de sí. Porque también, a la verdad, el sacrificio es el líder más allá del deber, ¿no? Incluso en lo militar y demás. Entonces, porque también se vinculan, incluso el mundo militar es un campo de guerra, supuestamente, ¿no? Entonces, se enfrentan. Porque incluso en la civilización, porque era civilizada, de mi manera de pensar, ¿no? El fútbol. Pero, a lo que quiero llegar es de que se está naturalizando al, o sea, en ese sentido, al fútbol, al fútbol como masculino, por completo. Y se dice de que de que la mujer, o sea, si es que el juega fútbol, se convierte prácticamente en un hombre. O sea, al final, hace eso. Y además, ahí se señala de que de que este, la mujer, o sea, hay un, hay un, hay un choque, ¿no? O sea, en el paradigma. En que dices, no, pero el hombre juega fútbol, ya, y la mujer, si juega fútbol, pero se puede entregar. O sea, hay algo que no, tiene encaja, ¿no? O sea, dicen, ay, pero la mujer, este, no, no es delicada, no hay. Entonces, ahí no, no entra. Claro, claro. Sí, justamente para, 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 un poco, a fular a más, ¿no? En España, no hay un campeonato que le dicen la copa del rey. Ah, venía, claro. Segunda división, primera división. Claro, ¿no? Pero no, pero no le dice copa de la rey. Es de rey. Claro, en el Perú, a la copa Perú, ¿cómo le dicen? Fútbol macho. Fútbol macho. Fútbol macho. Entonces, como ven, el género, o sea, no es que haya un teórico de género para que lo haga, sino la sociedad misma plantea fútbol macho, ¿no? Antenor Garra García ha publicado un libro que se llama la copa Perú fútbol macho de 50 años. Interesantísimo. 50 años la copa Perú. ¿Por qué es macho fútbol? Porque es fútbol de liga, subalterno, ¿no? Y un equipo de punos tiene que ir, digamos, a Iquitos a jugar, al calor de Piura, y como los jugadores se tienen que entregar, surge la lógica de fútbol y aparte se paran pegando y le pegan a los árbitros, ¿no? Y entonces, justamente surge esa lógica, ¿no? Y el tema, digamos, el tema del corromano, ¿cómo, digamos, el deporte sí tiene género? ¿no? Y justamente el tema de la competitividad, ¿no? O sea, ¿quién fue el entrenador en el entrenador de Málaga? Ah, claro. Mamopá. Entonces, hay una lógica que se transfiere, ¿no? Que es justamente la posición masculina, ¿no? Que yo lo que planteo, ¿no? O sea, la posición masculina va más allá que seas hombre o mujer. Es la posición, es la característica y el performance para ser competitivo en un deporte que plantea una hegemonía. No pasa porque no tiene nada con el sistema de ley y todo, pero sí hay una especie de congeniar de nuevo con entre varones y de todo el grupo, ¿no? Y otra cosa curiosa pasa cuando hay el fútbol visto, ¿no? Cuando las mujeres se intentan hacer rituales, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando las mujeres en el fútbol cuando después de su partido también existe ese ritual de fútbolazo? No sé si se han visto eso. Emociones, ¿no? O sea, el fútbolazo, digamos, es una manera, digamos, de liberarse. Justamente lo que plantearon, ¿qué es sentar a cabeza? Tener trabajo, pagar las cuentas, preocuparse por todo, ser proveedor, a una sociedad, digamos, que el trabajo no está estable, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué me contaban? En las entrevistas, ¿no? En el fútbolazo, pues yo antropólogo hacía otra vez participante, tomaba con ellos, en la vida, Es que tecnicamente de la evidencia, de la evidencia, si no vive en ese momento. No, a mi pareja le decía eso, yo iba a investigar. ¿Por la investigación fue así? Netamente, ¿no? Entonces, en el proceso, digamos, de fútbolazo, ahí comienzan a soltarse. Claro. ¿Y qué es lo que me decían? Promo, o sea, somos promoción, promo. En la vida, no todo es trabajo. O sea, una vez a la semana tengo mi fútbolazo. Digo, mi fútbol de deporte, ¿no? Y mi esposa sabe, ¿no? Y encima, cuando no juego fútbol, ella me dice que se haga jugar. Claro. ¿No? Porque tiene que descargar. Claro, es el descargo. Tiene que descargar toda esa presión que existe, digamos, una vez a la semana. Aunque otro, hasta tres, ¿no? Pero, digamos, mínimo es uno, ¿no? Porque, digamos, justamente los mandatos de la mayoría hegemónica, digamos, como señala la teoría, ¿no? O sea, son ideales y no todos alcanzan. ¿No? O sea, como la teoría tiene que ser, digamos, el protector, tiene que ser sensible, no violento, ese es un ideal alucinante, ¿no? O sea, cómo es el protector y no violento. Entonces, digamos, pues son ideales, ¿no? Entonces, justamente lo que te plantea, digamos, estos espacios de fuga, porque hay varios más, ¿no? Es justamente, digamos, descargar el trabajo de la semana, abrir tus emociones con entre pares, ¿no? Y ahí los tocamientos, los besos, ¿no? La cerveza, ¿no? Y al día siguiente así ya trabajando, ¿no? Porque es jueves, ¿no? Porque no viernes, porque si es viernes la gente se debata. Entonces, el día jueves tiene que trabajar, ¿no? Y entonces, digamos, va por ahí, ¿no? Y ya lo que me preguntan, ah, ya, claro, el full vaso es un ritual. O sea, hasta puede faltar el fútbol, pero no el full vaso. ¿No? Y es muy característico, ¿no? Porque en línea metropolitana, cancha de grado sintético, hay un boom. Y en todas venden cerveza. En todas venden cerveza. Para que vean, digamos, el nivel de estructura de cómo se repusa el sistema de género. ¿No? Para que vean el nivel estructural. O sea, ¿por qué? O sea, yo voy a un gimnasio, te venden agua, esto, ¿no? Pero aquí te venden cerveza. Claro. ¿No? Es una estructura, es una estructura, digamos, de reproducción del sistema. Perfecto.